Daba por muerto esto Ay, que me estoy atragantando incluso por la emoción que tengo en este momento, eh Cuando entro al nuevo mercado, no estoy como desubicada Una guau, novedad máxima Ya ya lo siento, pero uno no puede esperar a comer esto Uh, míralo, mira, mira, mira ¿Cómo se harán estas cosas? ¿Cómo sabrá? ¿Cómo será? Vamos a investigarlo ¿A qué es esto? Ácido A ver si funciona esto de verdad o es un mito Es que está grabando Es que estoy aquí plantao Ole, meregue, meregue, chimpón, peñita ¿Cómo estamos? Vamos Yo es que la vida me ha llevado por unos entresijos De las que no he podido salir, ¿cómo te voy a contar? Aquí estoy yo, sano y salvo, viva y coreando Por si lo estáis dudando, espero que detrás de este maravilloso canal Todavía siga habiendo gente Porque cariño, yo no sé cuántos meses llevo Sin subir ninguna unidad de vídeo A este precioso canal de YouTube Sin dar señales de vida por estos lares youtubiles ¿Y cómo te lo voy a contar yo? Que estoy un poquito nervioso porque no sabía yo Cómo gestionar esta vuelta Es que os voy a decir incluso Daba por muerto esto Es que no encontraba el día yo para decir Cariño, saca la cámara de la cajonera Quítale el polvazo que tiene encima Y dale a grabar No, no, no lo veía yo Cuidado Hoy me he levantado yo Y he dicho Va a suceder la vuelta Espero que estéis viendo este vídeo Porque cariño Iván García está de vuelta en YouTube A ver, también os voy a decir Parece que estoy aquí yo Reapareciendo de las cenizas Pero yo he estado activo en TikTok En Instagram Everybody, every hour And every time He reflexionado un poquito Que a veces reflexiono y pienso Y he dicho yo Cariño, YouTube es tu casa YouTube es tu nacimiento YouTube es tus orígenes Y tú tienes que volver siempre A tus orígenes A las raíces Estar ahí bien presente Y decir Ay, que me estoy atragantando Incluso por la emoción Que tengo en este momento, eh YouTube es mi casa YouTube es mi hogar Vosotros sois mi familia Y los que seguís aquí Desde Despertablogs Que mucha gente me escribe Todavía por Instagram y tal Oye cariño Que te sigo desde Despertablogs Cuando hacías vídeos Con tu madre comiendo Que parece que han pasado 80 años Pero para mí han pasado Literalmente dos meses Pero el dulce Que han pasado bastantes tiempos Pero Peñi Estamos de vuelta We are returning Con las tilas bien cargadas Con muchísimas ganas De hacer muchos vídeos Mi plan es volver Como siempre Todos los domingos No me acuerdo de la hora Que subí a vídeo A las 8 A las 7 No me acuerdo Si en este momento Alguien desubicado No se acuerda de mí No está suscrito al canal Porque a veces YouTube Yo que sé Te desuscribe Y automáticamente cambia Eh, suscríbete Dale al botoncito Que es gratis Y hoy En este momento No podía ser de otra manera Que no fuera de esta forma Vamos a ir al Mercadona Y vamos a ver un poquito Lo que se cuece por esos lares Que novedades han sacado Este nuevo año Vamos a degustar Vamos a investigar Vamos a probar Y esto que estoy muy emocionado Peñita que estamos de vuelta Por cierto Esta planta Está un poquito como más muerta Que mi canal de YouTube Yo le he hecho agua, eh Os tengo que decir Que le he hecho agua No diariamente Semanalmente Pero la pobre Yo creo que ya Está más para allá que para acá Pero oye En este rinconcito queda bonito No sé si os he hecho un host tour Algún día os lo haré Destacar un poquito Esta muñequita de Aitana Que está aquí presente siempre En mi vida Aitana Adoramos a Aitana muchísimo Y esto que me regalaron En Navidades Era una página de regalos Regalador Efectivamente ahí lo pone Y van a ver Cómo gestionar el peso De ser el más gracioso del país Si lo digo No hay ni una unidad de mentira En esa frase Me parece una fantasía Este detallazo Que parece que tengo un libro Como todo buen youtuber que soy Cariño Que todo el mundo Tiene aquí un libro Menos yo Así que mira Ahí lo vamos a plantar Ala Ahora sí que sí Vamos al mercado Por cierto Como otro dato No os voy a mentir Yo siempre verdades Nunca mentiras En invierno no me gusta nada Mi pelo No me gusta Primero voy a comprar un cable Por cierto Para el micrófono Que utilizo yo Para los vídeos de T-stock Se me ha roto Estoy comprando un cable nuevo Cada dos semanas Bueno cable check Que seguramente Esta información Os importa como básicamente Una mierda ¿Verdad? Cero patatero No pasa nada Yo os lo doy Que estoy muy hablador últimamente Esta tienda de aquí Oye me parece una fantasía Tienen de todo Cualquier tipo de cosa Que se te ocurra Con ocasión se llena Pues te os apetece de repente venir Pero patatero No voy al mítico mercado La que doy siempre Voy a ir a otro Para innovar Un poquito En esta nueva temporada De este canal Para que las cosas así Sean un poquito más juguetonas Y divertidas Y dinámicas Dinámiquismo siempre Bueno estoy viendo por aquí Un taste of America Una tienda de estas De dulces americanos Cuidado que Si os apetece un videito De repente un día Probando cositas americanas Muy YouTube Puede llegar a ser Lo vintage funciona Cuando entro al nuevo mercado No estoy como desubicado No sé dónde están las cosas Las secciones Y las movidas Pero yo cartel de novedad Que vea Allá que voy a ir Cariño Una bolsita de basurita De novedad que tenemos Ay Ya se lo he soltado Si tu cuerpo Pide basura Ahí lo tienes Un ambientador de repente Que os parece Esto me lo voy a coger Si lo digo me apetece También disponemos De unas monedas Velas fantasiosas De Toffy Estoy tirando la ventana Por la casa Toda esta frigorificada Vemos que Es un poquito como Antigua No hay novedad También te voy a decir Yo he venido Con expectativas muy altas En la 2023 Muchísima novedad 2024 ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? ¿2024? ¿Estamos? No, no sería duda No sé en qué año vivimos Mira Bacadilla No sé lo que es No sé si No No los voy a pillar Pero bueno Ahí los tenéis No soy yo muy de pescado Un poquito de dulce Me apetece Me apetece Vamos a ver esto Barrita Peanus Barrita de cacahuete Con un poquito de dulce Lo que sería Caramelo O sea, me parece como muy curioso Pimiento confitado O sea, es como una mermelada de pimiento Selección tartística Oh, San Valentín Ya ha pasado Fue ayer Pero yo esta tarta Me lo tengo que pillar, amore Aunque yo no esté enamorado Ni sé a lo que O sea, no sé lo que es el amor Bueno No pasa nada Caramelos ácidos Vamos a probarlo Caramelo de eucalipto Novedad, 1.25 Estamos tumísticos Vemos aquí unos tumitos Como de mango y piña Bueno, los fans de OT En este momento Estaréis como taquicárdicos, ¿verdad? Si estáis tiendo esto el domingo Mañana es la final No sé quién ganará Yo quiero que gane Nayara O Martin incluso Pero yo creo que se le merece más Nayara Ahí lo dejo Me estoy mojando Bueno, lo que tenemos por aquí Tostaditas No lo voy a comprar Porque sabemos cómo son unas tostadas Novedad patatística Patatas Sabor ketchup Esto no tiene muy buena pinta Honestamente, pero Bueno, esto es porque Siempre hablo de ellos Pero me encantan O sea, si no los habéis probado Probadlos Que están buenísimos La novedad que yo quería La novedad que yo deseaba No sé lo que es Pero todo lo que sale de chocolate Uff, pa' dentro Pec Bueno, esto no es novedad Pero lo vi el otro día en TikTok Y lo necesito probar Es como un borrador mágico Que borra cosas No me lo puedo creer I need to proof Así que vamos a probarlo, ¿vale? 1,45 Baratito Bueno, estoy un bizcocho No voy a ver a casa Porque ya He ojeado todo Y no me queda nada Bueno, me queda esto Pero yo por lo que sea De momento no tengo el perros La perra yo Pues un total de 28,45 Bueno, meñita Que os voy a contar De repente un cambio Como espacio-temporalístico Porque es el día siguiente Me he cortado un poquito Lo que sería la pelambrera Porque he dicho yo Tengo que aparecer guapo En esta vuelta mundial de YouTube No me gusta Bueno, estamos en casita Vamos a probar un poquito La movida que hemos comprado Porque yo ya tengo hambre Mi cuerpo pide salsa Si veis un poquito como de Cosas tiradas Es que estoy Y de repente esta mañana Me ha dado a mí Por poner en venta Mis ropas en Vinted He visto que tengo El armario lleno de ropa Y he dicho Vinted Si queréis os dejo el link Por aquí Esto no es publi Pero oye Para que sepáis Que si queréis utilizar mi ropa Esta camisita maravillosa Marrón que dices tú Qué bonito va mi día a día Pues lo estoy vendiendo Tú te lo puedes tener Y sentir Vamos a empezar Con un poquito de olorización A la casa hay que darle Un poquito de alegría Un poquito de olor No sé a qué huele Como un secret garden ¿Verdad? Es como un jardín secreto Y Dios más querida Qué místico todo Huele bien Yo no soy Yo soy dambipur Mírate lo que te voy a decir Yo lo que utilizo Normalmente Para la casa Es esta Que me encanta O sea huele Ah es de nenuco esto Pero Esto tampoco es que huele muy mal Tampoco quiero mezclar olores Porque ahora mismo Mi casa huele a esto Y si he hecho esto Esto va a ser como un Ah está bien Un ambientador normal y corriente Venga vamos a comer Que tengo hambre Empezamos un poquito ¿Con qué? Con salado o dulce Venga salado Vamos allá Patatas Sabor ketchup del Mercadona Wow Novedad máxima Abrimos Vemos que como siempre La mitad del paquete Está más vacío que mi corazón Mmm La patatada Huele a ketchup O sea tú abres Como que sería el asunto Y ya Se te impregna un olor a ketchup Bastante importante en tu cuerpo Por lo que Vamos a degustarlo Y saborearlo Son onduladas No me gusta Hay que saber Cuando ponerle ketchup A las cosas Oye por favor También has de saber Cuál es tu sitio Por Dios No sé si habéis probado Las hamburguesas Vicio alguna vez Sabe a patatas De hamburguesas Vicio con ketchup Yo cierro el ojo Y sabe a esto Yo necesito Que estén calientes Esto Muy logrado No me gusta el sabor Pero yo Donde hay unas buenas patatas Sabor jamón A mí que me quitan Lo bailado A ver yo no sé Que sentido tiene La verdad Que haya comprado esto Últimamente Tengo que decir Que estoy muy viciado Al anacardo Es un fruto seco Diría Después de la que acabo Este mi favorito Me encanta O sea me encanta Como sabe Sin sal Esto está buenísimo Entre horas Y también estoy muy viciado A los dátiles Me flipa Mira Suelo comprar estos Del Lidl Y me encantan Son un vicio Empiezo y no paro Cuidado Mira ya lo siento Pero uno no puede esperar A comer esto Yo creo que esto no es novedad Ya os voy a venir En los comentarios Que me vais a decir Es que el año pasado Ya había también La tarta de corazón De San Valentín Me la Ni ganan mis normas Además es que es como gelatinoso Lo tocas Y es como gelatina Es pequeñito eh Tampoco te quedas todo Esto es un bocadito Amor eh Viva San Valentín Uh Tiene como muchísima unidad de nata Y un bizcochito por abajo Tampoco es que sea Una tarta súper elaborada Ya sabe como a fresa Lo de arriba Lo de dentro es nata Literalmente nata Muchísima nata Ah bueno Pone aquí corazón crujiente Ah dentro tiene chocolate Buah dentro Hay que rebuscarlo Porque voy a destrozar la tarta Uh Míralo Mira 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 hay un montón de chocolate dentro Uh A ver Mmm Tiene trocitos como de algo crujiente Mmm Que bonito sería comerte esta tarta Con el amor de tu vida Viendo una película romántica eh Me lo voy a tener que imaginar Porque Oye Buenísimo Mmm Lo que me gusta a mi una tarta Buah Mmm Ya hay para 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 Iván para Que será esta movida Como sabrá Como será Vamos a investigarlo Bellitas de cacao Con relleno de crema de cacao Recubierta de chocolate con leche Toma Si tenías ganas de chocolate Aquí tiene chocolate Yo creo que son como míticos bizcochitos A ver Oh mira Como viene todo en su compartimento Bien puesto Bien aposentado Bien plantado El packaging cariño Se gastan más en plástico Que en sustancia También te voy a decir Cuidadito con esto Vamos a ver Uh Es galleta Yo pensaba que era bizcocho Es galleta 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 Está bueno eh Buah Es que en la foto parece un bizcocho Buenísimo Buenísimo Esto con un café así Raga 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 Brutal Ya está Menudo pecado esto eh Madre mía Venga Siguiendo con el chocolate Ya que hemos empezado Lo vamos a seguir Esto Que son como míticos Snickers Checkers No sé como se llama Versión mercadonil Un paquetito pequeño Un paquetito juguetón Un paquetito de bolsillo Lo hemos abierto ya Y básicamente pues Es un sketches de estos Sketches no Esos con zapacillas Uy míralo Míralo Cómo se harán estas cosas eh Yo flipo Mira mira Wow Con su cacahuete Vamos a probar Vamos Un snickers de toda la vida 100% sabor Auténtico Me encanta Me encanta Buah Buenísimo Mira mira cariño Degústalo con la miradita A ver un zumito Un zumito eh Un liquidito Venga Un liquidito Va al cuerpo Aquí podemos ver Nuevo zumo De mercadona No sé por qué grito Piña Manzana Melón Mango Maracuyá Sal acítrico Sal de fruta Hasta qué punto Son Sanos Porque luego Tienen antioxidantes Ácido Ascórbico Cositas juguetonas Así que le añaden A esto Para que sea Gustoso Solo tenés Zumo de piña Zumo de manzana Púrre de melón Púrre de mango Zumo de maracuyá Y el antioxidante este Yo lo recomiendo hacer en casa Pero si te apetece Ahí lo tienes En tu mercadona Esto Que me genera a mí Como muchísima curiosidad ¿Qué es esto? Ácido Caramelos blandos Ácidos Sabores Framboza y cola Esto Es una imitación Tiene que ser A ver si me acuerdo yo De qué Es que yo no era muy de esto Yo siempre he sido De gominola básica Es como un mítico Caramelo Que No sé cómo explicarlo Buah Qué bueno Uy Ácido 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 Eh Buah Súper ácido Y luego se te queda Entre los dientes Esto tiene que tener De azúcar Madre mía Muchísimo azúcar Este de Coca-Cola Está bueno Te da como una alegría Un punch Y esta De frambuosa Tiene que ser Azul Porque esta mola es azul Como el mal azul La forma es un poco abstracta También te digo A ver Ah Esta es menos ácida Más tranquilita Más de andar por casa Buah buenísimo Esto va una tarde de colegueo De pusería De chisme De cotilleo Tengo ganas de probar Estas esponjas mágicas Para quitar las manchas De la pared Uy Qué tirría Tengo ahí en la pared Unas manchas Vamos a limpiarlas A ver si funciona Nuestra de verdad O es un mito Vale aquí veis Que tenemos como Unas pequeñas manchas En la pared Que hemos humedecido La esponja Y vamos a gestionar A ver si esto Con la parte blanca Se borra ¿Eh? Cari 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 car Gasta, o sea, como que deja la pared mojada porque está húmeda, pero qué fuerte, ala, qué guay, oye, me encanta, funciona, funciona. Bueno, así se ha quedado la esponja después de utilizarla, como que se gasta, pero me encanta que sea como el borrador mágico. Y bueno, peñito, dicho esto, que me siento súper feliz y alegre de estar aquí de vuelta otra vez en los YouTube, todos los domingos a las 7 de la tarde creo que es, si no me equivoco, nuevo vídeo. Os esperan muchísimas cosas, tengo muchos viajes preparados, un montón de experiencias que os quiero enseñar por aquí. Aquí me siento más en casa que nunca, sois mi familia, sois mi gente, os quiero muchísimo. Hasta el domingo que viene, seguidme en mis redes, dale a me gusta, suscríbete si no lo estás, chao, adiós.